Música 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 Y un parado en la gran ciudad Sueñosos y cantos no puedo parar Sí, eso no recordarás Demorando la noche Mañana a tu lado junto Quieres un día más que no haya Lo que fuma de un día Saber que tú hiciste Resulta caldito La, 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 la La, 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 la La, 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 la